¿Qué es la capacidad de la seguridad de los alumnos? Hay que agradecerle en este caso a lo que es la minera Cuscatlán porque nos ha apoyado para otorgarle a las instituciones, en este caso a la escuela primaria, un curso básico de primeros auxilios para saber lo que hay que hacer en caso de una persona que tenga un paro cardíaco o que tenga a lo mejor atorado algo en la garganta y no pueda respirar. En la escuela hay un aproximado de 430 alumnos repartidos en unos 19 grupos. La experiencia ha sido bastante agradable ya que el equipo con el que cuenta la mina es de verdad de lo mejor. Las capacitaciones nos hacen tener una noción de lo que debemos hacer. Sabemos que somos todos propensos a tener algún accidente en algún momento, incluso la capacitación que se nos dio fue más allá de lo que esperábamos al darnos un curso de protección civil, pero incluyendo los primeros auxilios, el manejo de extintores. Entonces la experiencia nos quedó como algo muy grato, algo muy bueno, que nos enriqueció bastante, que los maestros nos quedamos con el conocimiento, pero al mismo tiempo nos va a servir para darle el respaldo a todos los alumnos dentro de la institución. ¡Gracias!